Aunque el enfoque de muchos está concentrado únicamente en la familia real británica y sus escándalos, particularmente los más recientes, los demás no se quedan atrás. Dentro de las demás casas reales de Europa también se pueden encontrar historias que hicieron enfurecer a la realeza, entre ellas, la noción de un hijo nacido fuera de matrimonio. Presentamos algunos rumores e historias confirmadas sobre hijos ilegítimos. Rey Leopoldo de Bélgica En el 2011 se publicó un libro que aseguraba que el rey tenía una hija ilegítima, Inbibor Verdun. El libro describe que el rey tuvo una infidelidad después de que su esposa falleciera en un accidente automovilístico. Rey Alberto II de Bélgica Por mucho tiempo solo se rumoraba que el rey tuvo una aventura con la baronesa civil de Celis Lanchamps, con quien tuvo a su hija Delfina Boel, quien trabajaba de escultora. Hoy es conocida como Delfina de Sajoniaco-Burgo después de demostrar que Alberto es su padre a través de una prueba de ADN en octubre del 2020. Príncipe Alberto II de Mónaco El príncipe es padre de Jazmín Gracia Grimaldi, quien tuvo con Tamara Routoulou. Originalmente Routoulou quería que tuviera una vida a lejos de la realeza, pero a los 11 años le dijo quién era su padre. Hoy los dos parecen llevar una buena relación. Grimaldi es una actriz estadounidense. Alberto también tuvo un romance de 6 años con Nicole Coste antes de casarse con la princesa Charlene. Coste ha dicho que el príncipe solía ser muy cariñoso con su hijo, Alexandre Grimaldi Coste, pero se ha distanciado desde su matrimonio. Príncipe George, duque de Kent Se rumora que el tío de la reina Isabel II tuvo dos hijos ilegítimos, Mackles and Canfield, nacido en 1926, y Ben Spencer, nacida en 1929. Ambos su hermano y su esposa, Laura Duquesa de Marlborough, aludieron a estos hechos. Curiosamente, Rainer fue la madrastra de la princesa Diana. Capitán Mark Phillips El esposo de la princesa Anna tuvo un adulterio con una mujer llamada Heather Tompkins. Se reporta que cuando se embarazó, le pidió tener un aborto, pero se negó. Su hija se llama Felicity Tompkins, media hermana de Sarah Kendall y Peter Phillips. Rey Alfonso XIII de España En el 2003, 74 años después del nacimiento de Leandro Ruiz, un jurado determinó que era un miembro de la familia Bourbon, una de las casas reales más antiguas de Europa y aquella a la que pertenecía Alfonso. Príncipe Bernardo de los Países Bajos Justo antes de fallecer en el 2004, el príncipe admitió haber tenido una segunda hija ilegítima, Alicia de Bielefeld, quien tenía 50 años y estaba trabajando como arquitecta en Estados Unidos cuando se dio a conocer la noticia. Launcia de Bielefeld, la altura de San Diego, el rotations de la admiredía de Multi pulls Por eso el calor de merely de alumnudo se queda, en el que será beaten la mitad mayor de la